Dale, narizón, invitáme, cara de mierda Dale, tú como de mierda Estás sofrada, no puedo hacer nada Estoy estuqui, boludo, dale Manga, cucaracha, no me puedo unir Estás sofrada, no puedo hacer nada, gochín Qué es la mierda, amigo De un cuadro, tío, boludo De un cuadro, tío Igual me llegan todas las notificaciones, boludo, no sé qué No sabes, capaz el caballo me reja aquí en la cuenta, boludo Sí, yo Ahora tú, fíjate Listo Dale, tú, que mía, pilla, quítame, boludo, dale, cumpleaños, boludo, ¿qué onda? Una pajarotada, un botón, boludo Fíjate Me estoy tocando la pija, boludo Me estoy tocando la pija, boludo Oh, bueno, el cristal de mierda, este que está en el grupo, chaval, le va a volar Eh, que le está en la concha de tomada, tío, jodos de mini puta Dale, Matías Pongan privada, saquen el privado del grupo, manga estúpido Uh, tucan de mierda, dale Eh, tu tío, boludo, la concha de tu, hermano Tó, ¿verdad, qué onda, tío? Te agarro de mi cara con la cuba, tío, macho, bludo Ya le empezó a partir y te volo los ratitos, man Dale, me sabes matar, me maté dale vos, vamos a agarrar la luz La concha de tu hermano, chita, puta que lo remite, pario Pumpeado Eh, tu carne, la concha de tu madre No pasa nada Eh, que bondazo Dale, tu carne, la puta Estamos jugando, pará, esperad una hora y jugá Ah, por fin No es que estoy jugando, no es que tengo que ir a la escuela, la puta que te parie Tengo que tomar la leche Mancha de tu madre Hasta que te remite, pario Oh, te maté boludo, eh, pará de matar Eh, maté a mi Eh, maté a mi En tu canaleta, en tu canaleta este, boludo Para de romper la joda, amigo Eh, yo me iba a joder militar Yo me iba a joder Yo me iba a joder Nos salimos, bludo Invitalo, dale Sabes como te reporto, sabes como se ganeo el canal ahora? Tuquila Que onda, Matías Eh, te iban jodiendo, boludo Se está poniendo Seguila, seguila, ponen giles Eh, tuquila, concha de tu madre Ya, ahí vos tuqui Ya, ahí vos tuqui en directo Cuidado, tuqui Cuidado, papá, YouTube Con esto como una semana Con esto como una semana Con esto como una semana, vas a ver Y a comer, a comer las trompas de tía En la calle, eh Te va a quedar la nariz como el Billy ese Billy Mandi, a la nariz Paso un globo El cumpleaños No se insulten, no se insulten Vamos a jugar Ego que onda, chon También amigo, me quería dar rap a la joda Recién venía acá y me quería dar rap a la joda No, 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 no No, 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 no Perdón, perdón, boludo No quiero pelear Uhhh, boludo, deja de matarnos, guacho Mira, Ligón La puta que te remil parió Ay Mucha putilla Ahí está, tuquila de mierda Se pone embriado, algargo O sea, la me va a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que le va a pagar Que onda, jero, que te descansa, neto No se, que onda, le pinta al chabón Me pega ya, él, tuquila Me la agarre solo en la casa, ve Un día deja No es la violencia, boludo No es la violencia, boludo Digo, que onda, chon Que me decía a mi las cosas que tengo que así y las que no tengo que así Perdón, no, pero no quieres No, no Te estoy insultando, boludo, te estoy diciendo las cosas como son acá Yo soy el dueño de toda la comunidad Bueno, boludo, pero no me insultes, por favor Si, no te voy a insultar, pero Cerra bien el horto Y yo la dolo Bueno, bueno Que onda, los que tienen carita acá en los grupos, amigos Que onda, con estos chavones, que onda Tengo todo piola acá Y eso, el cristal, bro, que está acá Adorno, amigo, bolamelo, dale Ya, ya, Matías, dale Manda para la cucha El cristal Dale, 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 dale Vuelamelo Que onda, broto, eh Venga, yo me quedé re dormido también, eh No puede ser Eh, eh, eh Eh, ahora, ahora después traigo una peli Después traigo una peli allá Ya, la que alquilo yo, viste, en el negocio de mi abuela A la bolta Esa peli, toda trucha, viste Toda En bolsita Me la miramos De todo Le hago sharp, ahí Dale, el tucan de mierda El tucan, eh No cumplea' El tucan, mira Dale, perro, pa' ahí El tucan de mierda El tucan de mierda Que genial Y venga, de tramposo Ah, no hay el tucan a mío, no? Ahí como le descanso todas las 100 mañas No, 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 no processos El tucan contigo, luego ves que cae' a todo chiro Tantas prideus No 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 te paralase el orbito. Eso te vas a romper la cabeza y la de mierda hasta tiempo en cosas reales que la escuela también tomar al canal y tan perro salvaje y perro mutado con tucán hijo de mil putas y ya cuando lo he dicho y tequila y la concha y tu cana ¡Ay, tucaño! ¡Concha de tu hermana! ¡No! 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 ¡No lo hice aquí! ¡No! ¡No lo hice aquí! ¡Suscríbete, Tuki! ¡Mierda! ¡Dale! ¡Cachá! ¡Dale, Tuki! Como te mandó la cucha ¡La cucha, Tuki! ¡Aaah! ¡Esta se va! ¡El trampa se va! ¡Dale! ¡Vos, Matías! ¿Qué onda? ¿Qué salía de la verdad? Dormiste. Dormiste, Tuki. y mandamos partido juego de los tres a jugar solitario con los pueros le da 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 que el alión tiene como 20.000 idees hijo de mil puta ahí te mande por el épico que te hacen los line acá hijo de mil puta dale quiero poner eso que se toman no va y claro no no voy a poner polio y así se pone el nariz puto este yo te doy a fichando el vuelto no fichando el vuelto que te van a fichar el vuelto a vos no yo no dije que me fui a fichar a mi guachín y bueno entonces que hiciste chabotas entonces bueno hacer reloj que anda a dormir quílala le esta el día jugando a la flecha la bachín de mierda ve a la mierda para el ladrá hija de mierda para el ladrá para el ladrá ah ponle a mi te puedo mirar dale aligón de mierda dale ya no le quiero jugar más tío al cabrón no tiene en mi alma a ti tiene en mi alma a ti dale mariputo de la concha de tu hermano volalo así no me ha grito si grita a la entrada vos chaval nooooo me metió y a mi no me metió bolu la concha de tu hermano me vio una mierda no ya esta me vio una concha de tu madre bolu no se va a pasar, encima no puedo ponerse el italiano tampoco chato hermano, juega aquí sin avión, friki emo de mierda hijo de mi puta, ¿o no? boludo, ahora poniendo listo ahí la concha madre, y te pelotona a cagarla encima si me voy a el jueguito también, no puedo poner solitario la concha de tu madre can de mierda, haciendo cagar todo el día esto no sube a youtube, boludo aquí va a subir a youtube, a ver como te reporto todo, te lleno la gorda de rata, a ver que te va a leer en el canal hijo de mi puta, por copyright, boludo vamos a jugar, boludo ¿sabas como le llamo a la policía ahora? ah, quiero pvp contra la estrellana, vamos a jugar, boludo y bueno entonces, boludo, dejá de boludiar, no estás re boludo, chavon piensas que soy gracioso, boludo, por hacer esa boludez, chavon y bueno amigo, que es gracioso vos la puta que te rompa, hijo de mi puta te piensas que es gracioso, boludo no sé, que sos chistoso, chavon, un día boludiar dale, me da pila, queremos jugar con los pibes, no querés, no estamos todo el día al pedo como vos, chavon dale, dale, dale jajaja ¿que onda el pituquil ese que es el callao que onda boludo, no dice nada mío, se murió no quiero que el putee, boludo bueno entonces eh, Nariu, dejá de reírte como humo obólico jajaja 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 La cara Que onda nariputo, que onda chavo, que onda, me esta descansando a mi, o no narion Vas a ahi o no narion Te quedas el lindo aca narion va a ver o no narion va a curar Seguro o no narion va a suar Lepong ali to mangga gugaracha Nah, dale a la narion ronchi la bol Ahii, eh mati la bol Ahin ian lo tucan ese bol Nah, ali tucan Tucan la, a mi Uhhh, tu cara Me va a traer ese güey el juego de mierda Con tu culpa Dale, tu cara Ya está, amigo, ya fue, boludo, ya fue No querés jugar, no fue Matías, poné el telito No, ahora Matías se va Eh, boludo, que soy reestoso, chaval Ah, tu cara de mierda, ¿qué haces? Eh, tu cara de mierda Ah, soy reestúpido Eh, tu cara de mierda Ah, mirá, estoy acá, la concha de tu madre Te toca de nada, como estoy acá, hijo de mierda Vamos a ver, ah, tu cara de mierda Eh, casi, eh, casi que me he cambiado ahora Concha de mierda Eh, te toca de la concha de tu madre Eh, hijo de puta No barden, amigo, no barden Eh, boludo, callate el lado